Aquí presente, muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos, como siempre al asiento de esta bici especial llamada Ser Ciclista Hablamos de bicis, disfrutamos y conocemos a gente que nos motiva y su relación con la bicicleta, con las dos ruedas, con los manillares No somos nada, es el documental que está a punto de estrenarse hablando de la polla récords y del protagonista Este Ser Ciclista es un lujo Evaristo Páramos ¿Qué relación tiene Evaristo con la bicicleta? Su primera bicicleta anda actualmente en bici ¿Le gusta el ciclismo? El compositor de un montón de himnos que hemos cantado y se vuelven a repetir generación tras generación Una charla animada, amigable Evaristo por aquí A disfrutarlo sin duda Y a sorprendernos, porque desde luego es algo que siempre hace Por eso es único ¿Te gustaría llevar tu pasión por el ciclismo a otro nivel? ¿Te gustaría mejorar tu rendimiento en el ciclismo? Hazlo con Custom 4 Empresa pionera en biomecánica del ciclismo y entrenamiento de ciclistas Custom 4.us Disfruta del ciclismo En Ser Ciclista ¿Quién no se ha caído en bici? Evaristo, muy buenas, bienvenido a Ser Ciclista Pues muy bien, muchas gracias Sorprendente, ¿no? La invitación Sí, sí, me parecía curioso Tenía curiosidad por saber cómo habías conseguido mi número Ah, bueno, esos son secretos profesionales, Evaristo Me parece muy bien Bueno, pues vamos con la primera ¿Cuál fue tu mayor caída en bici? Mi mayor caída en bici que yo recuerde fue cuando era un crío Con una bicicleta de piñón fijo Que yo ya era un poco más grande Y yendo de Salvatierra a Fuazo, a San Millán Pues hay momentos en los que tenías que soltar Porque el piñón fijo cuando vas corta abajo va a toda leche Abrí un poco las piernas Me di una galleta en el tobillo con la esquina metálica del pedal Y apoyé el pie en el suelo, según iba toda leche Entonces salí volando para la pieza Madre mía, para la pieza Porque claro, esto tiene que ver con la utilización de la bici Cerca de la parcelaria por Agurain Dando botes, me imagino Sí, era una criatura ¿Una criatura de cuántos años? No lo sé, no lo sé Se hizo siete o así a todo correr y va para allá Claro, de ahí sacamos la siguiente ¿Aprendiste algo? ¿Cómo te levantaste? Me levanté, me levanté Pues que lo que más me dolía era el tobillo Pero bueno, todavía ando bien ¿Y tú eres de los que aprende de las caídas, Evaristo? Pues a veces sí, a veces no Depende En algunas bastante, ¿no? Y en otras volvemos a la misma piedra Hay cosas que no espabilas, sí Evaristo Páramos Pérez Álvarez Rodríguez ¿Eh? Hay apellidos con Solera Tus padres inmigrantes en Agurain Hace un montón de años Además, ¿tú llegaste con cuántos años? Llegué con siete meses, Maja Exacto Toda la vida ahí, sí Bueno, toda la vida Hasta que me largué Llevo más tiempo fuera que en Agurain Pero soy de Agurain Bueno, pero en realidad tú eres todo un referente Mira, si hablamos todo el tiempo en términos ciclistas Que va a ser nuestra clave Nosotros pensamos en Villaba Y pensamos en Indurain Pues pensamos en Agurain Y pensamos en Evaristo Vale Pues de ahí soy Aunque nací ahí, soy gallego Pero bueno La mentalidad Y cómo tengo la estructura cerebral Es de Agurain Somos nietos de los obreros Que nunca pudisteis matar Por eso nunca, nunca votamos Para el ámbito a popular Ni al beso y a sus payores Ni a ninguno de los demás Somos nietos de los que perdieron La guerra primera No somos nada No somos nada Somos nietos de los obreros Que nunca pudisteis matar No somos fútbol, ni jefe No queréis engañarnos Y yo te voy a preguntar Por tu relación con la bicicleta De pequeño O sea, andabais, ibais a dar botes por ahí La bicicleta era símbolo de estatus La bicicleta os llevaba a las fiestas de los pueblos Cuéntame un poquito Pues la bicicleta que tenía yo Se fue pasando Y se quedó fuera de combate Porque yo crecí Y después Mi padre me prometió una bicicleta Si iba bien en los estudios Y yo estudiaba Pero la bicicleta no llegaba Así que Llegó un día ya con No sé cuántos años Con 13 o 14 años Me pillaron una torrot De aquellas Que parecían Que no era una bicicleta Que era un cuerno de cabra Y eso Un cuerno de cabra Bueno No sé cómo se le llamaba entonces Pero para nosotros Era como un cuerno de cabra Era de esas que En vez de tener No sé Era una bicicleta Como para críos Y así La recuerdo perfectamente Sí, que además Tenía como un poquito de respaldo No, no, no Pero yo sin respaldo Ni nada Era de las primeras Me pillaron una de esas Y me llevé Pues un disgusto terrible Sí Eran las bicis Me saldrá Las bicis de verano azul Eran aquellas Yo quería una bici guapa Una bici Una bici normal Una fil Superfil Como eran aquellas Todavía Sí Al final te quedaste con la torrot Pero tampoco tan mal ¿No? Para andar por las parcelarias Sí Para escaquearme por ahí Sí El primer vehículo Y empezaste a escaquearte rápido Porque eso de que has estado En un colegio de monjas Y después de frailes Nos ha marcado a todos Cuando te hemos escuchado En las entrevistas Ebaristo Si más me marcado a mí No te jodo Si más me marco a mí Porque Sí Pues porque la Un avistamiento Como si fueras un perrito Yo te voy a poner un sketch Que creo que te va a sonar Vamos a ver Bicicleta sin sillín ¿Recuerdas este sketch De martes y trece? Éramos pequeños No Este sketch no Yo me acuerdo más Del de las empanadillas Ah vale Vale Pues ya te lo voy a mandar Porque este era divertido Y has cogido el mensaje ¿No? Sí Sí Es una proporción En placer Sí Aquí era buena Bueno Comenzáis Como un equipo ciclista Bastante bien avenido Pero Las bicis que llevabais Vuestro instrumental Bueno Pues aquello fue Absolutamente espontáneo Mira que después Ha dado vueltas la vida Y habéis sido Absolutos referentes Pero empezasteis Bueno Vaya etapa ¿No? La primera etapa Yendo a dar conciertos Intentando tocar en conciertos Sin saber manejar El instrumental Sí Sí Uno ni siquiera tocó Él pensó que sí Él pensó que sí Saltaba mucho Sí Y eso Y el Charlie Sí El Charlie había aprendido A tocar un poco De rock and roll A poca velocidad En En la mili Y nada Y los demás Pues sí Pero bueno Hicimos media docena de canciones Estaríamos más de 30 minutos Ahí dando la bala ¿En torno a 30 minutos? Sí Porque los punteos Tenían una duración relativa Por decirlo ahora Graciasamente De todas maneras También pertenece a una etapa En la que La espontaneidad ¿No? Un poquito también relacionado La gente de la movida madrileña Tampoco eran absolutamente profesionales Es como que Se iba uno haciendo Mientras rodaba ¿No? Como en la carretera Era el buen ciclista Sí También te podías ir a la cuneta ¿Y algunas cunetas os tocaron o no? Sí Nosotros sí Nos han pasado Nos han pasado muchas cosas Pero bueno Nunca nos echaron Definitivamente Como cuando se codean En el sprint Ahí Claro Y en ese momento Tampoco Es verdad Invertíais muy poco En material Pero después ya tuvisteis poco a poco Que ir Aparte Claro Con la llegada del éxito Y tuvisteis que ir poco a poco Cuidando más Esos instrumentos Aunque como buenos punkis Alguna vez Os lo cargabais En el escenario ¿No? Bueno No sé En escena Nosotros hemos roto material Diego Alguna vez Alguna guitarra Ya acababa un poco lesionada ¿No? Bueno Una guitarra acabó lesionada Pero fue entre semana Ah vale En plenos ensayos En pleno entrenamiento Sí ¿Y cómo llevabais los entrenamientos? Esto forma parte De una cuadrilla A piñón fijo A piñón fijo Tenemos que ensayar mucho Tenemos que ensayar mucho Incluso cuando ya éramos conocidos Tenemos que ensayar mucho Nuestro difunto batería Pues el Fernandito Era muy de Muy de ensayar Y como nos buscábamos La vida de ellos Pues ensayábamos mañana y tarde Bueno y además Tenéis unas ganas de juntaros Porque eres la cuadrilla de amigos Que también estaba buscándose La vida a lo musical ¿No? Sí Teníamos Hubo un momento Hubo otro tipo de momentos Es que esto es un montón de años 24 años de grupo Y un par de ellos más antes Estamos hablando entonces De ese equipo ciclista Llamado La Polla En el que tú eres El líder Pero en el que a la vez Tomabais decisiones democráticamente Prácticamente siempre Difícil ¿No? Sí, porque así discutíamos menos Llegamos a la conclusión De que como estábamos Además Durante muchos años Estuvimos impares El voto era obligatorio Sí Claro Es que había que tomar las decisiones Entonces nadie podía decir Es que yo no quiero No, no, no Todo el mundo tenía que votar algo Y así salían siempre Cinco tíos Pues salían tres contra dos Y cosas así Cuando estábamos seis tíos Al principio Para que estaba también Nuestro ex técnico de sonido Cuando estábamos seis tíos Al principio Por ejemplo Para ir a tocar a México La primera vez Estuvimos cuatro meses en pausa Porque había empate a tres A la votación Y cada vez que se reunía Al parlamento Otra vez Empate a tres Y otro empate a tres Y no había manera De bloquear aquello Y eso no tenía fin No Así que luego Cuando nos quedamos cinco Pues ya Se quedó perfecto Se votara lo que se votara Siempre había Siempre había unos que ganaban Y se tomaban las decisiones Porque había que hablar Por teléfono De la gente Y decirles en qué habíamos quedado Y tú claramente Has sido el líder Has tratado de no serlo De no ejercer Pero no te quedaba otra No, pero yo no he sido el líder Se votaba todo, tía Yo nada Yo era la cresta Pero no el líder La cresta visible Exacto El que se llevaba Claro, al principio El que va a cabeza de carrera Y también le da el viento Bastante más Sí, sí, sí Siempre tirándolo Importante también Porque un similiciclista Muy raro Que te voy a traer aquí A esta entrevista El caso Es, bueno Los buenos ciclistas Evidentemente en la carrera Cuando están ahí arriba subidos No pueden perder Ni un segundo Y muchas veces Pues se hacen sus necesidades Se mean encima Bueno Como sois punkis Tú has meado en el público Un montón de veces Y viceversa ¿Cómo se lleva esto? Que ya han pasado los años ¿Cómo lo has vivido? Te lo voy a negar 100% Dime Te lo voy a negar 100% ¿Sí? Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás ¿Vale? Una cosa es que Uno haya hecho gestos Obstenos Y se haya tocado Y otra cosa es que Que la hayan visto No No porque es mía Entonces no No la enseñaba nunca Y luego mucho menos Sacarlo y mearle a nadie No No que va Que va Te podían partir la cara Mil veces Amiga No Y a mí tampoco me han No, a mí tampoco me han hecho Nada de eso Escupir Sí, sí que me han hecho Pero era un rollo Porque se consideraba Que En el punk Era todo el mundo igual Entonces no se te olvide Quién eres Después luego Era una estupidez Pero Al principio Venía un sentido Ya Aunque es desagradable Entonces cuando te escupen Al final acabas un poco Hasta las narices Sí, algún paraguas Ya has puesto, ¿no? Sí Sí, ya puse un paraguas Sí Era un Sí, era el El parasol de un bebé Un cosecito de bebé Bueno, es que además Tienes varios libros Algunos de las cuatro estaciones Y precisamente en el libro ¿Qué dura es la vida del artista? Tú querías Desmentir cosas Que se han dicho de ti Porque se ha dicho Absolutamente de todo Y mira por donde La que nos acabas de contar A mí Mucha gente Fan de la polla Me ha contado esta anécdota Con respecto A mear al público Y mira lo que me cuentas Es curioso, ¿no? Qué fácil es hablar No sé en qué festi estuvieron Pero en uno que estuve yo No Sí Esto lo único que hay Era pues Uno de mezquía Que en el primer festi Me vino y me dijo Creo que lo hagan muy rápido Habéis, por la hostia Me cago en Dios Ha estado de puta madre Me ha soltado a contar Una cosa en la carta De la torre Y me harles a todos Pero mucho más rápido Y eso ya lo pongo en el libro también Me dijo eso Era lo único que me había faltado Bueno pues Pero ¿para qué? Nunca lo vi innecesario Yo Lo que intentaba cantar Era otro tipo de movidas No No sé Al que le guste Pues vaya No Es impresionante Porque funciona siempre Lo de alguien ha dicho Que alguien ha dicho Que alguien ha dicho Y se confirma Como si fuera verdad Sí No pero el que vaya Que quiere ir a un festiamear O a que le meen Que vaya Y eso El que meen Sin freno Hablando de festivales Vosotros claro Cuando empezasteis Ibas de festival en festival Ahora están súper de moda Y están como muy eclécticos A vosotros Os han puesto En cartel Con otros equipos Ciclistas Un poco diferentes En una entrevista Decías que hasta Estabas con el último de la fila ¿Alguna sorpresa más De compartir Con gente Con la que tú realmente No te esperabas estar No en el mismo escenario Sino en escenarios cercanos? Sí Sí Con algunos Sí Hemos estado con Loquillo Hemos estado con Con seguridad social En Pueblo de Alicante En Beniza Hace mucho Hemos estado Hombre Al final era lo mismo Hemos estado con Con Barón Rojo Al principio Todo el rollo de Puntis y Gemis Era como Era como un verbi regional O como un Vete y Sevilla Y que te pusieran En el mismo festi Pues era un poco curioso De ver Luego pues sí Sí que me da igual Porque nos daba igual A nosotros los que más Además Nos daba igual Nosotros nunca tocábamos Con nadie Tocábamos al lado Vale Antes o después Sí, sí Nos da igual Preferíamos tocar antes Porque Cuando hay varios grupos Se prueba el sonido El que prueba el sonido El último Y toca el primero Pues luego si quiere Se puede quedar a ver el concierto Tranquilamente Y si quiere se puede ir Y eso es una ventaja Bastante importante Por cierto Evaristo ¿Con quién irías en tándem? ¿Con quién iría en tándem? No sé Con los extintos Con los cicatrices Hasta la muerte A donde fueran ¿Y con quién no irías en tándem? Ni aunque ahora te pongo aquí Una billetada importante Yo qué sé Con reggaetoneros Con Con No sé Con reggaetoneros Digo las letras La música no la disfruto A mí no me gusta Pero eso son cosas de viejos Que no me gustan Con cierto tipo de letras Así que tienen No iría ni de coña ¿Quién más no iría? Pues Con toda la moñigada De Tipo Operación Triunfo Y así Esta especie de sol blanco Rebajado con agua Y todos cantan la misma Es increíble Con mucha agua se pierde el gusto ¿No? Bueno pues Hemos buscado Claro que sí Dentro de un poco el punk A ver si había letras Relacionadas con la bici Y aquí tengo una Lendacaris muertos Que por cierto También van a rular Con vosotros También con el Drogas Hablando de Pedaler Ir hacia adelante Y hablando de un mensaje Ecologista Vosotros habéis estado Contestatarios Absolutamente Con todo Anticapitalistas Pero al ecologismo No le habéis dado mucho Bueno Nos hemos ido al campo Y Nos hemos ido al campo Hemos abandonado la ciudad También Hemos cantado Alguna canción Sobre Sobre la pálida luna Está ocupada Por rusos y americanos Sí Pero bueno No ha sido nuestro tema central Digamos que Nuestro tema central Siempre ha sido un poco Una especie de Ellos y nosotros Ellos En referido al poder económico Que está por encima De los gobiernos Y todo esto Y nosotros pues Toda la cuadrilla de prengateras Que vivimos abajo Entre los que los que os incluyo Con honor Y así lo recibimos Sin duda La polla Te meas Te cagas Gatillazo Gatillazo es como tener una pájara ¿Tú has tenido alguna pájara importante? Eh, sí Sí Soy una persona débil físicamente Entonces sí he tenido así Y era Te cagas y te meas Era como aquello que había en los En los baños Antiguamente Te ponía aquí Se caga Aquí se mea Y el que tiene tiempo Se la menea Poesía pura Mi idea era eso Era hacer Te cagas Nuevos héroes del rock Te meas Buscándose la vida Y después te la meneas De cualquier manera Entonces pegaba en individual Y por equipos Porque era Te cagas Te meas Y después te la meneas Y eran nuevos héroes del rock Buscándose la vida De cualquier manera Habéis perdido a bastante gente Por el camino Han sido tiempos muy duros La relación Con la droga En su momento Ha sido potente Y bueno pues De ahí muchos supervivientes Pero también muchas víctimas Eh, sí 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 porque Bueno Nos llegó Nos llegó del cielo La droga En su momento Nos llegó de ninguna parte Y Y éramos Nos llegó en la edad exacta Para destruirnos Contrariamente al mundo del ciclismo Es un doping Que se dejaba pasar Y que además Se interesó a muchos Que hizo un daño terrible Y bueno Que también Ha hecho Gran parte de El punk y el rock Lo que es hoy Bueno Eh No lo sé Yo creo que Al hacer una canción Puedes tener un punto Con ciertas drogas En el que estés a gusto Y puedes tener un punto En el que simplemente Te está estorbando Como si hablamos Del alcohol O de demasiado café Es otro rollo Pero No creo que tenga No creo que tengan influencia Hombre Puedes estar deprimido Porque estás muy drogado Y se hará una bonita canción Depresiva Pero Como todo No No les daría más importancia Nos vamos otra vez Al ciclismo Hablábamos En una En una sesión De ser ciclista Pues de hace Unas semanas Con Mavi García Que es la ciclista Más destacada del momento Sobre Mallorca ¿No? Es un entorno Que ha sido genial Para el ciclismo Que lleva A un montón de cicloturistas Profesionales Además de la promoción Que está haciendo La propia isla ¿Qué pasa? Y ha pasado En Salvaterra Gorain La polla Gadiazo Caótico Tropa do carallo Rura pose Escuelas de música Creatividad a tope ¿Qué es lo que ha pasado Y pasa en Gorain Con el punk? Pues bueno Que al principio Estar en un grupo de esos Será ser raros Malos Ningún porvenir Y luego pues era Lo contrario Porque se suponía Que habíamos triunfado Son conceptos En mi opinión Erróneos Pero la mayoría De las mamás Ya no ponían problemas A sus hijos Cuando se hacían en grupo Bueno Vamos a hablar ahora aquí Del documental Que se va a estrenar El próximo enero En el que aparece mucho Y maravillosa tu madre Y lo vamos recomendando Desde aquí Porque habla mucho De Evaristo Habla mucho de la polla Y es una absoluta maravilla Ese documental Que está a la vuelta De la esquina No somos nada Por otro lado Has cantado en Guachi Guachi Has cantado En Esperanto Como que No se te No se te ponía nada Por delante Evaristo Bueno El Esperanto Esperanto tuyo Sí, eso es Yo lo llamo Inglés Batúa Inglés Batúa Sí Porque vale para cualquier Cipro de Inglaterra Y eso Y sí Pero sin más No sé El idioma que más Hemos usado Ha sido el castellano Por razones Familiares De todos conocidas Quiero decir Claro Siempre gallego Del Celta Y un poco de Sí Ya hemos metido Un par de canciones En gallego Y ahora con Tropa También vamos a hacer más Vamos a hacer un par de ellas Y luego pues metimos Un par de canciones En euskera Pero era primario Muy Y no quería hacer Un euskera Una canción en euskera En la que al bajarme del escenario No puedo seguir la conversación Me parecía un poco No sé cómo decirte Es una especie de Bienqueda Como cuando vas a un sitio Y hay protestas Por una refinería Yo luego me voy de ahí Y la refinería Me queda muy cuqui Decir No a la refinería Después yo me marcho Y la refinería Se queda ahí Con los que Con los que viven allí Como alcalde Y buen burgués Tu deber Y tu misión Es hacer Un buen escaparate Para comerciar Y están De sobra Los mentigos Que dan mala fama A nuestra ciudad Y la gente Adinerada Ya no vendrá A gastar Echarlos Fuera Fuera Dentro Fuera Como una mierda Que podrías pisar Mientras llenas tu voz Evaristo De la polla Evaristo De gatillazo ¿Tú veías ciclismo de pequeño? ¿Ves ciclismo? ¿Te gusta? Veía 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 Y veo Este año no he visto Y así Porque no me molaba Me gustaba todo El tema De cuando había peña En la carretera Y luego también Si estás jodido De la noche anterior Es lo mejor Para echar la siesta El ciclismo En la tele El ciclismo En la tele Claro ¿Y si te pregunto Por Murray Alday? Murray Alday Y yo trabajamos juntos Dos años Nos van a cuidarte Sí Es dos años Más joven que yo Bueno Para quien no tenga Claro quién es Pues es un ciclista Precisamente De Agorain Que fue súper famoso Y que ganó una etapa Del tour ¿Cómo se vivió allí? Pues se vivió muy bien La camiseta era un poco fea La del BH Era color Como era rosa y morado Un rollo así Un color Una mezcla de colores Que me hacía daño A la vista Y yo le he conocido A ese chaval Que tenía Uno de los caños De la nariz Lo tenía obstruido Vegetaciones O no sé qué leches No sé qué tenía Pero respiraba mal Y aún y todo Respirar mal Andaba ahí ¿Vale? Acabó haciéndose profesional Respirando la mitad Que los otros Luego ya lo operaron Y ya respiraba igual Pero sí Tremendo Era lo que llamábamos De críos Un gregario de lujo Sí Estuvo en el CAST También Con este que era Sin Kelly Sean Kelly Luego Sean Kelly Y así Y con esta piña así De la hostia Me gustaba el muy majo Siempre ¿Actualmente tú andas en bici? Yo ando en bici Tengo una bici Que no sé ni cómo Se llama la Marta Pero Ando muy poquito Porque donde vivo Hay un poco de cuesta Maja Y cuesta Me gusta más en llano No me gusta además Cambiar Me gustan aquellas bicis viejas Que no tenían cambios Ah, sí Y ahora como tienen cambios Le pongo en el medio alante Y en el medio atrás Fíjate que conocimiento Pues sí Vale Le pongo en el medio alante Y en el medio atrás Y cuando viene cuesta Aprietas Aprietas A darle a muerte Así es Y todo el resto de Todo el resto de Piñones y garrapatas Todos ahí Que se apañen otros ¿No? Exacto Habiendo hecho política Durante toda la vida Nunca te has metido Del todo en política Y hace poco Viendo en una entrevista Unas declaraciones De Pablo Iglesias Antes de ser vicepresidente Del gobierno Bueno pues como que Te he dado un poco No te las ni voy a poner Porque ya las Te las mandaron cientos de veces ¿Eh? Por Whatsapp Me las mandaron mucho Sí Cuando tenía Pues lo dejamos ahí Pero tú dijiste Que cuando viste el 15M Te recordó un poquito Pues a un A una churrería A ver si te recuerda también Me vino La palabra churrería A la mente No tengo más explicación Bueno pues a ver A ver si reconoces Esta escena De una película Super famosa Gracias Rick ¿Sois del Frente Judaico Popular? Vete a la mierda ¿Qué? ¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular De Judea Frente Judaico Popular Disidentes ¿Puedo entrar en vuestro grupo? No, fuera Yo no vendo esto por justo Es un empleo Yo odio a los romanos Como el que más ¿Recuerdas esta escena De la vida de Brian Y la izquierda Siempre peleándose Contra sí misma Y dando vueltas Sí, es de las mejores Sí, explica mucho Los años 70 y 80 Bueno, yo creo que también Los años 2000 Sí, bueno Pero ya no queda No queda tanto frente Estamos en las cejas Te voy a dar una pregunta Un poco extraña Porque viendo entrevistas Que has concedido Yo creo que Generalmente A las mujeres Se les pregunta Por sus hijos Y a Evaristo Bueno, pero No ha sido Que más se han cargado De ellos Pues hay algo Que Hay algo que Rechina Yo creo Y que entonces La gente dice Evaristo es padre de familia Entonces le voy a preguntar A casi ningún hombre Se le pregunta ¿No? Qué es lo que pasa Con sus hijos Y dónde están Y qué ocurre Y a las mujeres Que han sido madres Recientemente Y es que Yo no he encontrado Una entrevista Donde no te hablen De tus hijos Así son Y a mí también Me han preguntado Siempre mucho ¿Cómo se podía Ser padre Y Tunky Y yo decía A ver Te lo voy explicando ¿No? Era como Había una vez En un documental Que salía uno De Zaragoza Y decía Este es como Verdolo Que le quería enseñar A hacer hijos A su padre A ver Pues igual Me dicen A ver Cómo se puede Ser Tunky Con hijos ¿Cómo se puede Tener hijos? Espérate Te lo voy diciendo ¿No? Un día de estos Bueno pues claro Pero como estás En ser ciclista Yo te voy a preguntar Por tus hijos Pero de otro punto de vista Les has enseñado A andar en bici Porque tienes unos Yatayuditos Y luego la pequeñuela Sí Aprendieron a andar en bici Pero no son practicantes Y la pequeña Todo lo que pilla Lo que pasa es que no le gusta Pedalear Le gusta más Llevar el empujón Hombre Pues habrá un momento En el que hay que ponerle ruedines Y después quitárselos Ya va pillando Ya va pillando Lo que pasa es que ahora Se arrima el invierno Pero en cuanto mejore Un poco el tiempo Vamos a pillar una Una con cuatro ruedas Y leña al mono ¿Y a ti quién y cómo Te enseñó a andar en bici Llevar esto? A mí Yo creo que aprendí Con gente en la calle Que me dejaban la bici O se la quitaba un poco Mientras no me veían Hasta que tuve Porque era diferente La que tenía yo era No sé cuánto medían Aquellas bicis Ni qué marca eran Fueron bastante populares En su momento Era una bici barata De piñón fijo Pequeñica Pero pequeñica Y con esa Esa también tuvo cuatro ruedas Ya, ya, ya De ahí Pero de ahí yo lo Para aprender a andar En mi cierra Cuando tenías que Eso Que no podías apoyar Los pies en el suelo Esa era una bici Una bici de verdad Y supongo que muchas Muchas de las cosas Que te enseñan tus padres Luego las desandas Y si eres punky Ni te cuento Ya Pero bueno Luego llegaron los punkys Con las rascas Y todo eso Veían a las ecologistas Y le llegaban Eso ya Les entraba mejor la bici Y les veía Por todas las capitales Menuda madre que tienes Esto no tenía que ver Con bici Bueno pero Menuda referente Vuelvo a convocar A todo el mundo A que vea Cuando se publique Ese documental Mamma mía Mamma tuya Sí 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 Es tremenda la pilar Tiene Tiene carácter Tiene fuerza Tiene carácter Y tenía ahí Un torete Bastante importante Al que torear ¿No? Sí Pero bueno Te puedo decir Que ganaba ella Oye Tengo una última pregunta Que tampoco tiene mucho Que ver con bici Pero claro Como te estamos Entrevistando desde Vitoria ¿Es verdad que fuiste blusa Y cambiaste una blusa De las cuadrillas de Vitoria Por una cinta De Sex Pistols? No No cambié una blusa De las cuadrillas de Vitoria Cambié una blusa De Agurain Darrak Era mi cuadrilla De Agurain La cambié por la cinta De los Sex Pistols Porque iba a entrar Otro tío Y para no comprarse la blusa Pues ya la tenía hecha Y me pasó una cinta amarilla En las piscinas de Agurain Las abiertas Y me dijo Mira A mí es una cinta Que no me gusta mucho Y te la cambio por la blusa Que me han dicho Que tienes tú una Inmediatamente ¿Y te cambió la vida? Sí Y luego me hice Un montón de años después Me hice también Hice también con Con la peña de Méris También me hice Un blusa De Agurain Me parecía divertido Me parecía contradictorio Y así Está bien Robin Hood Robin Hood También estuvo en ser ciclista Y hablaba de una manera De andar en bici Yo salgo a andar en bici Que parece que voy a cazar jabalís O sea Yo cuando veo a la peña Que va en bici Con unas equipaciones Y con unos mallots Y unas historias Que digo ¿Pero este dónde ha salido? Yo salgo con mi jersey De cuello vuelto Con mi calcetín Por encima del pantalón Como con una playera Con un agujero Y como muy gracioso ¿Sabes? Evaristo Naturalidad Ante todo Y además tú tienes Tu propia equipación Sí, claro que sí Sí Claro que sí Y el pantalón por dentro Que hace tiempo Para que no se te enganche Si no hay nuevas hostias Que te metes Y esa equipación Que tienes Las extraordinarias Camisetas de Leo ¿Es qué? Bueno Eso le hemos Acabamos de Cerrar el tenderete Pero eran Estaban bien Estaban bien Era un rollo Que hice con el gelito Con guitarra de gatillazo Para Para hacer camisetas Las que Nos hubiéramos comprado Si las hubiéramos visto Que nunca veíamos Vamos a hacer una camiseta Con las Con las cosas Que nos gustaría ver En camisetas A la gente Algunas les gustaba más Y otras menos Claro No todos tenemos El mismo gusto Pues yo viendo El éxito que estáis teniendo Además Que volvéis a llenar En cada sitio Con la gira La nueva gira de la polla Yo volvería a reeditar El tema de las camisetas Pero bueno Desde luego Has pedaleado En muchos equipos diferentes Seguimos Te seguimos las ruedas Un placer Muchísimas gracias Por atender A esta cita Un poquito diferente Evaristo El rey de la baraja Te seguimos en la siguiente Y te escuchamos Encantados y encantadas Pues muy bien Sí Ha sido entretenido Es curioso también Te llamen para hablar de Vipis Muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!